señores aquí se arma otro otro programa acusan uber de robar una cantina vialona bueno ayer ni un censura nunca la cara paralizó por varias horas a la comunidad de las redes sociales dominicanas como lo ocurrido ayer todo inició con esa denuncia hecha por esta usuaria en twitter que en donde indica que fue víctima de un robo por parte de un conductor de uber todos se inignaron y le cayeron encima en tweet nadie sabía cuáles eran las pertenencias pero por la seriedad de la denuncia vamos a seguir pasando las imágenes se dio la amplificación verdad que necesitaba pero luego el mismo conductor del uber que inmediatamente abrió una cuenta en twitter desmintió las acusaciones y mostró exactamente lo que había quedado en su automóvil tenemos hay un videíto de bueno ahí está lo que quedó en el automóvil brócoli tuna y una pechuga de pollo cruda señores ahí vemos a el santana que explica en resumidas cuentas lo que pasó hasta las 6 de la tarde denunció a la famosa compañía uber bueno entonces esto pues provocó que todos le cayeran los usuarios a la joven que seguía insistiendo que no solamente fue la cantina también una proteína unas claras no sé qué será eso y una pulsera el uber respondió y dice que no que esperó durante seis minutos y no pudo esperar más montó otro cliente y luego entonces volvió ahí vemos la declaración del vídeo que hizo el uber mi carro este hizo una parada saldo demasiado dentro de un supermercado yo no podía esperarle tanto procedía a retirarme sin fijarme que ya había dejado algunas pertenencias la que aquí se encuentran en este momento nada decirle que yo estoy a la disposición cuando ella quiera pasar a retirarla o que yo se la lleve o que nos pongamos de acuerdo en algún sitio para yo devolverle su pertenencia le exhorto que se ponga en contacto conmigo bueno ante esto entonces luego se creó una sala de audio en propio twitter para debatir sobre el tema se conectaron más de 1200 personas incluyendo figuras del medio santiago matías está ahí en ese vídeo vamos a escuchar un poco ya santiago matías momento en el momento que tú tuitiaste en la manera que tú hiciste ya fuiste a lo mediático y además también en el momento en que él se la llegó porque me imagino valera estuvieron noticieros estuvieron plataformas ya de medios de comunicación podemos seguir ahí mostrando la imagen ahí está señores y espien el ministerio de la juventud estuvo ahí promocionando la vacuna y es también entonces el punto más álgido fue cuando la joven de nombre vamos la siguiente imagen al revés por así atrás por favor la siguiente lo que pasó entonces fue que la joven le dijo que toda la vida serás uber y ahí se armó la de troya en ese comentario por ese comentario atrás el vídeo anterior allá ahí está vamos a escuchar mira tú toda la vida vas a hacer un uber tú sabes por qué porque tú podías esperarme y decirme miren usted se tardó mucho le voy a cobrar le voy a cobrar le voy a cobrar por este verdad este resumen que hicieron de todo eso que ocurrió ayer entonces hoy ya la siguiente imagen ahora sí se ha dado a conocer que la joven ha reconocido su error y ha pedido disculpas tanto al conductor del uber y a la propia compañía no se acepten la disculpa mientras tanto empresas marcas todo el mundo pues ha hablado de eso desde ayer hasta hoy pero en serio es la charlatana ella claro porque quieren menopreciar el que hace su servicio público entonces como usted define con esa actitud que él siempre va a ser un uber como te define eso y usted siempre va a ser un ignorante claro porque cuál necesidad tenía el uber de coger eso es una porque es que si usted mira yo que estaba en santo domingo en días atrás es un caos lo que es el tránsito en esa ciudad y si un uber no puede esperar tanto esto no puede entrarse y las más las mujeres que pueden llevar la cosa nota y dice no esto no esto qué sé yo que es un supermercado y más como ella que se ve que poppy o privando en poppy porque los poppy no son ignorantes es lo que se enganchan lo que se enganchan que son los más buenas no fuera llena de plan no lo deja no lo deja fue la pechuga que ya fuese encantada con eso a comer eso entiende si hubiera sido un flan de leche como como divertente no lo había dejado yo pienso que usted no tiene que ofender a nadie si eso se le quedó que usted está consciente que se le quedó que no fue que usted le moció y el labio y siguió eso es robar o calen cañones dame tu pechuga para que la cantina o vidas claro pero usted la dejó ahí y él más de una hora esperándolo imagínate también la necesidad de ya publicarlo en twitter también o sea porque tú no lo llama fulano dejé algo se me quedó en que nos podemos juntar para que me lo entregue o sea cuál es el motivo de tú me robó la cantina con esto y el otro sea que te va a ganar con esto no los jóvenes como están bien amables de este lado saludo amable como está la familia bien la familia musical también la persona muchachos también no sé si te se acuerdan hace unos dos meses también sucedió algo similar y fue que una joven también pidió un uber el joven fue pidió se paró frente a donde mandaba a uber la joven bajó entró al carro la niña su hija entonces el uber no se dio cuenta cuando ella salió una vez más cerró la puerta y salió y dejó la nena sola eso lo hablamos aquí en este programa así lo hablamos aquí exactamente entonces el joven el uber arrancó y una multitud entonces ella empezó a vociferar esa barrial empezó a vociferar que él iba iba a robar a la nena entiende y usted vio lo que pasó con el joven le dieron golpe como dicen barrialmente como dice familia una salsa le dieron entiende por eso que nosotros tenemos que tener tomar mucho en cuenta antes de hacer una acusación o de juzgar a cualquier tipo de acción o personas mirar y observar usted entiende a veces quizá puede buscar sonido o brillar entiende mire ahí todo el comportamiento de ella el comportamiento de ella de que tú siempre va a ser un uber cuando viene a ver puede ser el dueño del uber a ningún tipo de trabajo su pertenencia miren eso pechuguita con brócoli me entiende pero bueno y yo quiero saber qué edad tiene la mujer porque eso tiene que es una vieja de esas rebeldes tú sabes que hay viejas que son encerradas hay gente hay gente mayores que son así enredados de cualquier cosita que no pasa pero barrial enganchado 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 familia tiene que saber definir qué es un barrial un barrial es una persona sin educación no importa donde resida es decir no importa esa mujer es un barrial no hay que venir de barrio escúchame el barrial no hay que venir de barrio entiende sino el que no tiene educación esa señora es una barrial porque no tiene educación no por eso entonces el concepto está mal interpretado porque se supone que si usted de barrio es barrial no 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 el que no tiene educación se le dice mal educado porque ellos hay gente mal educada en la organización y nunca tendría que depender el término en la palabra real por tal razón tú puedes decidir en el naco o tú puedes decidir aquí no sé cómo se llama aquí los y orillero qué sé yo claro entonces señores lo que tenemos tener en cuenta antes de usted tomar una decisión antes de juzgar a otra persona debe por favor tomar en cuenta y analizar porque antes hace daño porque mira si el joven no hace el vídeo si el joven no hace el vídeo para mi juan de así un ladrón o un estafador entiende de una de una pechuga con uno broccoli salina de 30 pesos claro ahora barriando así mismo y no no toda la mujer también tampoco no todas las mujeres son así pero hay alguna con la esa pechuga cuando la tira el sartén con aceite olivia sea mujer parece que se iba más imaginando eso llegar a su casa y nueve veces con esa pechuga cuata yo hago hago un lío así yo me atrevo a ser un lío así respeto también es como directo el evidente que no si hubiera sido un flan o dos libres chuletas no lo deja ella señores vámonos a una pausa y retornamos lo que es lo sosobroso